Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebe sota Friquito, una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo un nelo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te chese, no sé bebé Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hanteando, a ver si coincido Y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido B.A.D. Gracias por ver el video.